¿Le gustó el desayuno? Uf, el mejor desayuno a mí, ¿y con esta compañía? No, ¿no quiere nada más? Bueno, ya me voy a cambiar. ¿Y qué? ¿Se ve para la piscina? A ver, ese montón de gente amargada allá. Vamos, Raquel. Bueno, a la piscina, ¿no? Campeón nacional de saltos. Oscar, ¿y qué tal si vamos a montar a caballo? O podemos ir a pasear en el lago. ¿Por qué no quiere ir a la piscina? ¿Por qué? Porque es que yo compré todos estos vestidos de baño porque Jessica se iba a venir en un vestido de baño súper chiquito y yo quería que ustedes se... Venga, ya sé. Aquí hay un almacén en el hotel. ¿Compramos uno más discreto? Oye, pero ¿qué tal el descaro? No, no, no. Es que siempre hay gente que no disimula nada. No puede tener buena compostura. ¿Qué es esto? Sí, ¿sabes qué, Clarita? No voy a guardar las apariencias porque Oscar y yo somos novios, estamos muy felices y no tenemos ningún problema. ¿Tú sí? Oye, usted está enojada, se ve bonita, ¿no? Vamos a la piscina a echarnos agüita que... Esto está como muy caliente por aquí. ¿Qué tal el descaro? ¡Ay, trato, eh! Y a principio, con todo respeto, doctora, pero usted sí se levantó una novia rechimba. ¡Para que vea, papá! ¡Ay, cómo me gusta verlos por fin juntos y felices! Sí, yo estoy más contenta porque es que ahora no solo tengo hermanos, sino también súper cuñizo, ¿no? ¿Y qué me dicen del suegro? ¡Ay, no, pues! Tampoco saqué pecho. Ni que usted se hubiera levantado a la novia y no mi Oscar. A mí sí me da mucha alegría, príncipe, porque fui testigo de todas las amanecillas, de todos los insomnios que el príncipe tuvo por la princesita. Bueno, entonces, ¿qué? Eso merece un brindis. Pero, ¿de una y qué? Caminen para la piscina y pedimos allá al traguis. ¿Es que el servicio allá? ¡Ay, espero! A ver... Yo sí les pido un perdón porque yo prefiero quedarme a la sombrita porque no hay me tueste ahí al sol, ¿no? Y yo me quedo acompañando a Ruka. Diviértanse, muchachos. Listo. Nada. Dígame, ¿estoy soñando? Que no, no estás soñando. Estoy soñando. ¿En serio? Sí, vamos a estar juntos toda la vida. ¿Toda la vida? Oscar, ¿qué cree que está haciendo? Jessica, por favor. ¿Por favor qué? A ver, Oscar, ¿por qué jugó con mis sentimientos? ¿Por qué me hizo esto sabiendo que se iba a meter con esta bruja? ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Yo qué les hice a ustedes, ah? Yo que siempre soy una mujer tan buena. Jessica, por favor, vamos a hablar de este asunto ya. Vamos a aclararlo ya. ¿Ah, sí? ¿Y esta desabrida qué? ¿Ah? Ella no tiene nada que ver. Por favor, venga, vamos a hablar. Oscar. Quédese aquí, ¿sí? Yo ya arreglo esto. Vamos, Jessica. No, suélteme. ¡Suélteme! ¿Sí ven? Este es igual a todos los hombres. Lo único que hice fue utilizarme después de que yo le di todo mi amor. Oscar, dígame que le dio esta bruja que yo no le haya dado. ¡Dígame! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Jessica! ¡Mienta! A la Tatis me la deja, me la respeta. Y mi hermano ya le dijo que no más, que no quiere nada con los tascistas, que se va abriendo el pastel, si no quiere que la casque garbiba. ¡Ah, que muy machista! ¡Ah, que la voy a dar el trato! ¡Vamos, vamos a hablar! Ya, 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 todo bien. Déjame ponerme los tacones, Oscar. Vamos, control. ¡Venga un momentico, que usted y yo tenemos que hablar ya claramente, Jessica! ¿Ah, sí? ¿Y qué vamos a hablar? ¿Qué me va a decir? ¿Que ella no quiere estar conmigo? ¿Que quiere estar con la doctora? ¿Que está enamorada de ella? Pues no. Pues sí, es la verdad, Jessica. Jessica, entiéndalo de una buena vez. Yo ya acabé con usted. Ya, las cosas entre usted y yo. ¡Se acabaron, Jessica! ¡Por favor! Oscar, pero es que... Pero es que usted ha entendido que yo se lo quiero. Jessica, Jessica, ya lo intentamos. Ya lo intentamos, no se pudo, se finí, capri, se finí, se acabó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se olvidó de lo que pasó la noche aquella o qué? Jessica, yo estaba borracho y borracho no vale, no, señor. ¿Ah, no? ¿No se acuerda? ¿No, no, no? Usted es como todos los hombres, unos pipi locos todos. Uy, ¿cómo? Se acuestan con uno y el otro día te vi, no me acuerdo. No, no, eso no es cierto. Pero yo, Jessica, yo amo a la doctora Tatiana. ¿Sí? Sí. ¡Imbécil! A ver, ¿muy gallina o qué? ¡Muy gallina! Ay, déjeme parar. Uy. Ay, me siento horrible, doña Ruta. Ay, no, Tatianita. ¿Qué, por eso? No, no sea boba. Sí, pero es que yo no quiero que Jessica se sienta... ¿Cómo? A ver, ¿engañada? Ay, esa pelada es mala ficha, hágame caso. Doña Ruta, no diga eso. Pero si es la verdad, Tatiana. Pues, yo no tengo pruebas, ¿no? Pero para mí que esa bandida tiene su guardado bien grande. ¿Su guardado? Pues sí. Por ejemplo, a ver, ¿a usted no se le hace raro que don Rodolfo la haya traído disque a trabajar? Ay, yo no la he visto trabajando. ¿Qué está insinuando, doña Ruta? No, no, yo no estoy insinuando nada. Los hechos hablan, Tati. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Ellos no vinieron aquí a trabajar. ¿Ah, sí vio, sí vio? Sí, no, que Rodolfo la trajo para mortificarnos a Óscar y a mí como lo que acabo de hacer. ¿Será? Sí, doña Ruta, yo estoy segura que... Bueno, yo a usted no le voy a decir mentiras. Yo en algún momento sí pensé que ellos podían estar... Pero no creo, doña Ruta. ¿Cómo le fue con Jessica? Pues estaba como de mal genio. De mal genio no se le notaba. Grocero, atrevida, todo lo que le dijo a la doctora no hay derecho. No, de todas maneras yo entiendo a Jessica. Ella estaba obsesionada con Óscar. Pues que le cuesta trabajo entender que ya lo de nosotros ya se acabó y que yo estoy... Yo sé, Óscar, y por más duro que haya sido, me alegro que haya sido honesto con él. Yo entiendo, fue dura la cosa, sí, pero... Pero, Óscar, ven. Ya no le paren más bolas a esa boba. O sea, ustedes dos están juntos y felices y... ¿Sabe qué? Yo no le creo a esa tonta, el tantor que dice... Bueno, bueno, ya, ya, pero no debe ser maluca la vaina en medio del tal paseo, ¿sí o no? No, sí, yo sé. Pero, de todas maneras, yo... Eso es lo que me gusta de Óscar. Sí, a él no le gusta ver sufrir a nadie. No le gusta ver sufrir a nadie. Eh, doctora, Óscar, yo... ¡Ay, no, 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 Nicole! Oye, ahora no estamos atendiendo. Visite nuestras estrellas mañana. Ay, Óscar, yo sé que yo me he portado muy mal con usted y... Y, pues, he sido hasta grosera, ¿cierto? Y, pues, también quiero pedirle disculpas por todo lo que hice y porque intenté dañarle la cabeza a la doctora Tatiana para que no se metiera más con usted. ¿Nico lo está diciendo en serio? Ay, doctora, claro que lo estoy diciendo en serio. Y es que yo me he dado cuenta que Óscar a usted la quiere de verdad y de todo corazón y ustedes se ven muy bonitos. Y, pues, yo estoy acá porque quiero, pues, felicitarlos y de verdad desearles todo lo mejor del mundo. Oh, Nicole, gracias. Y, bueno, la verdad es que... Yo sí pensé que Henry era mejor que estuviera con su esposa y con sus hijos a que estuviera conmigo. Y, pues, también me estoy perdiendo. ¿Quién sabe cuánto churro que hay por ahí, ¿cierto? Qué bueno que cambió de opinión. Usted es una mujer hermosa. Va a ver qué va a encontrar el hombre para usted. ¿Ustedes creen? Uf. Bueno, entonces no se diga más. Me voy a dar una vuelta por ahí. Chao. Uy, uy. Demasiado. Soy el hombre más feliz del mundo. Y yo soy la mujer más feliz del mundo. Y yo soy la coñada más feliz del mundo. Uy, pero ¿qué entra? Que la negra hay jugo. Yo le estoy diciendo que no se meta las narices ahí, hola. Mi abuelo, es que por fin juntos después de tanto carameleo. Oiga, pero en serio, yo sí quiero sobrinos próximamente, ¿no? Uy, ¿cómo? Sí, ¿no? Oiga, estoy pensando seriamente en eso. Y quiero que salgan con la belleza de ella y mi inteligencia. Y si salen al revés. Uy, uy. Me la gusto. Bueno, vámonos que eso está en lo suyo, vámonos a lo nuestro, ¿no? Vale. Lore, ¿no? Trabajandito por los sobrinos, hermanito. Bueno, ya, ya, es la lora, vamos. Venga. Oja, camellación. Uy, ¿cómo? Óscar. Óscar. Ojo. ¿Qué pasa, hermano? Lamento interrumpirlos, pero ya es hora de irnos para Bogotá. ¿Pero por qué? Ay, mi hijo, ya está bien de paseo. A mí me está haciendo falta mi casa. A mí no. A ver, a ver, doña Roca, ojerva, no bajen tan rápido el globo a los tortolitos. Mire, apenas están en pleno vuelo. Considere, por favor. Déjeme disfrutar del llano. Ay, mi ranura. Llanura, Óscar. Bueno, no se preocupe porque cuando lleguemos al edificio yo lo voy a seguir haciendo el hombre más feliz del mundo. ¡Ay, qué raro! ¡La foto, foto, príncipe! ¡Esa era! Bueno, ya hubo beso ahí de eso, vámonos porque hay mucho que pacar. Vámonos. Lléguenle, lléguenle. ¡Sí! Y hablando de eso, pues, dejen la luna de miel para otro lado, oiga, no le muestren plata al pobre. ¡No, no, no! ¡Foto, foto! ¡Ay, bien, bueno! Venga, vamos. ¿Le gusta el paseo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sí le gusta mi selección musical? Bueno, es que a usted y a mí nos unió la música desde el principio. ¿Cierto? Sí. Oiga, ¿usted se acuerda una de las primeras veces cuando hice una revolución en su casa que fuimos a Rodolfo? Y Jessica ahí empezamos a cantar en la cara de ese paro. Oscar, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que yo estaba sintiendo cosas por usted. ¿En serio? Y después, poco a poco, se me fue metiendo la vida hasta que ahora sí. ¡Ole, doctora! A ver, deja el conductor tranquilo que de pronto va y nos pasa algo, ¿no? No, no, ¿sabes? Nicole, de por Dios, tampoco es para tanto. Ay, Diosquita, es por molestar. No, Oscar, Nicole tiene razón, mejor concéntrese en la carretilla. Bueno, pero cambiando de tema, yo sí, doctora, estuve pensando algo mucho y es que... Ay, pues lo mejor es que yo ya me vaya de su casa porque yo me imagino que ustedes necesitan intimidad, ¿cierto? No, Nicole, pero yo quiero que usted se cree todo lo que necesite. No se preocupe. Doctora, muchas gracias, yo sé. Pero no, ya es hora de que me vaya porque, pues, últimamente los he molestado mucho y... Y, pues, no quiero ser un estorbo. No.